importaciones. Así que vamos a ver cómo anda. Mientras, nos dedicamos ahora a hablar de la Feria del Libro y la experiencia digital de la edición número 41 de la Feria Ricardo Palma. Ahora vamos a tener un formato virtual con eventos, bueno, encuentros digitales en plataformas como Facebook, Instagram y otras tantas. Para hablar de esto está Jade García, es directora cultural de la Cámara Peruana del Libro. ¿Cómo estás Jade? Bienvenida a Familia.com. Buenos días. Hola, buenos días Jesús. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo bien. Cuéntanos un poco cuál es la expectativa que tienen sobre este evento que asumo. No ha sido fácil de llevar a cabo porque cambia toda la rutina. Todos nos ha cambiado esto de la cuarentena. Sí, es correcto. Bueno, nosotros ya tenemos una experiencia previa que ha sido la Feria Internacional del Libro. Digamos, ha sido nuestra primera gran prueba para saltar al mundo digital y, bueno, esta es una feria mucho más pequeña, pero no por ello menos importante. Es la feria más antigua del Perú. Ya es su edición número 41 y, bueno, también la primera vez que se va a la edición virtual, ¿no? Bueno, estamos ahí. Hemos empezado ya el 25. Nuestra plataforma es www.feriarricardopalma.com. Bueno, es la primera vez que esta feria tiene una página web, así que también ahí pueden hacer todas las compras de libros y aprovechar sus compras navideñas. Ahora que pusiste ya el primer detalle, yo tuve la oportunidad de participar en unas charlas en la Feria Libro este año con el lanzamiento del libro de un par de youtubers españoles y me causó mucho interés saber cómo les había ido en esa edición. La gente respondió, se impulsó el nivel de ventas. ¿Cómo le fue a esta primera experiencia digital de Feria Libro en el Perú? Nos ha ido muy bien. O sea, el nivel de ventas pues no es comparativo a un nivel de ventas presencial. Sin embargo, para el poco tiempo que hemos tenido también para armar y sobre todo volcarnos a la vía virtual, o sea, ha sido muy buena la experiencia en temas de venta, en audiencias, ni qué decir. Nos han visto más de cuatro millones de personas en los eventos, que hemos tenido más de 350 actividades. Hemos arrancado, por ejemplo, con eventos en listas de 850, 1500. Entonces, la audiencia ha sido increíblemente buena, no solamente con gente de Perú, que antes era imposible, ¿no? Solamente venía la gente de Lima. Ahora había muchas personas que nos veían desde provincias, incluso fuera del país. Hemos captado, creo que a todos los continentes menos África, ¿no? O sea, en realidad ha sido muy buena esa experiencia y bueno, esperamos seguir replicándola, ¿no? Qué bueno eso. Y han notado también, después de ese evento, un cambio en la mentalidad peruana respecto a la compra online de libros, es decir, se ha mejorado, han sentido que se ha mejorado la logística, que se ha mejorado la selección o que se ha incrementado la demanda. ¿Cómo ha ido el panorama en ese punto? Sí, en cuanto al tema del avance, por ejemplo, en la tienda digital, también nosotros hemos tenido que aprender y escuchar un poco a los lectores que compran. Nuestros buscadores han mejorado en esta oportunidad para esta feria, ¿no? Hemos tenido algunas dificultades en cuanto a buscadores para los títulos, ¿no? Sí. En la anterior feria, eso era un poco complicado. Y también incorporar algún tema de contacto directo con las propias editoriales también ha sido importante, ¿no? Porque puede pasar a veces uno, de hecho, todavía sigue continuando y creo que eso pasa en nuestro país, el miedo a la compra electrónica, ¿no? Tenemos miedo al fraude, si nos van a hacer la entrega en el tiempo que supuestamente se está estipulado. Creo que todavía nos faltan algunos detalles más de mejora en cuanto a temas de entrega, porque sí, también estamos escuchando esa parte de cada tienda tiene su propio costo, lo cual pues al final en el bloque de pagar el total se suma, ¿no? Sí, claro. Aparte, la bancarización sigue siendo un elemento que le resta importancia al avance digital en el tema de la compra electrónica. No hay mucha gente bancarizada en el Perú. Este año, de hecho, ha sido la primera vez que he comprado un libro y que me vino en moto. Este año sí. Siempre he comprado e ido y marcas bien la experiencia, ¿no? La gente va a las librerías, a leer los libros, a verlos, sopearlos antes de comprarlos. Sí, correcto. Claro, pero este año he comprado, no tenía el 1984 de Orwell, lo compré y me vino en moto a la hora, las dos horas que lo pedí, o sea, tampoco es que esté tan mal, ¿no? Pero es un poco, me imagino que ya con estos modelos que están implementando, va a haber algo a futuro. ¿Qué esperan del 2021 desde la Cámara Perona del Libro para mejorar la experiencia? ¿Cuáles son los compromisos que van a asumir para el 2021? Bueno, nosotros creemos que en principio nos encantaría volver a la vía presencial, ¿no? Definitivamente ese contacto es el que se extraña, se extraña esas largas colas para las firmas de libros. Sí, 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 definitivamente. La foto con el autor, la autora, son cosas que aún la virtualidad no ha podido sufrir, ¿no? Y nosotros de alguna manera estamos viendo, si es que nos toca también hacer una próxima feria el año que viene, de qué manera buscar alguna de las herramientas digitales que nos permitan llegar a ese contacto más directo con los lectores y autores, ¿no? Pero bueno, ya desde la Cámara también entendemos que el hecho de tener una feria virtual ya creo que es un antes y un después, lo vamos a tener siempre. Por más de que tengamos una feria presencial, vamos a tener un lado virtual, ¿no? Eso también ya creo que ya lo estamos entendiendo que va a ser de acá un camino para adelante, ¿no? De acuerdo. Entonces, hasta el 6 de diciembre permanece abierta la Feria del Libro Ricardo Palma a través de feriaricardopalma.com.p. Es el sitio donde van a encontrar secciones, todo el programa desarrollado de actividades, la tienda virtual abierta a las 24 horas y también actividades en YouTube, Facebook e Instagram. Y bueno, ¿qué novedades va a haber este año? Cuéntanos para cerrar. Sí, bueno, tenemos invitados internacionales, como 14 invitados internacionales, pero también las actividades familiares que los fines de semana empezamos desde las 11 de la mañana, cuentos musicalizados, conciertos también de la noche, una serie de presentaciones de libros. Por ejemplo, ayer estuvo Susana Vaca presentando su primer libro infantil, ¿no? Y así hay muchísimos libros también familiares y actividades para niños. Perfecto. Bueno, a esperar entonces cómo se lleva a cabo y a entrar rápidamente a la web feriaricardopalma.com.p. Jade García, directora cultural de la Cámara, pero en el libro estuvo con nosotros. Muchas gracias, Jade, por tu tiempo en fin de semana. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos para hablar de una red social o un servicio, un aplicativo, que va a conectar la comunidad musical, no solamente peruana, sino internacional, en tiempos de COVID-19. Se llama Giramos Up. Vamos a hablar justamente con la directora de la aplicación tras la pausa aquí en familia.com por RPP, la voz del Perú.